R de rap con textos de lírico Mi flow te mueve el cráneo saliéndose de lo típico Es épico, si se juntan estos men, más hulcón Con el beat subiéndote el volumen, fluyo en base Estamos en la mejor fase Pásame el micrófono y ahora te doy la clase Letra eléctrica, mi pluma es de bronce Orgullo desde el barrio, rapeando desde los once Voy de vuelta cuando vas, me alimento del compás Ya no me piden el cien, saben que yo les doy más Hace años que soy capaz, no me vengan con disfraz Ya lo pica o estrellita, me lo transformo en fugaz Porque puedo, esto pa' mi nunca fue un juego Si lo prendo más me elevo, si la clavo saco fuego Y no es por ego, te lo juro no es por ego Es por amor a esta cultura y si hay que rapear no me niego Ya, es por amor a esta cultura y si hay que rapear no me niego Ah, no, 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 no Ah, sí